Múnich, un grupo de concejales de Múnich, quieren que la principal estación de trenes de la ciudad alemana tenga un espacio para estacionar taxis voladores. Cinco concejales del Partido Unión Social Cristiana presentaron una moción el miércoles en la que llamaron a la Compañía de Ferrocarriles del Gusebana considerar el espacio necesario para taxis aéreos en sus planes para un futuro rediseño de la estación. Estación de trenes en Múnich, foto, archivo F. En su pedido, los funcionarios escribieron que, es de esperarse que en unos pocos años la tecnología habrá avanzado tanto que se podrá usar taxis que vuelan para transportar a la gente. El partido, que goza de mayoría en el estado de Bavaria pero está en la oposición en la Asamblea de la Capital, ha estado promoviendo recientemente la idea de taxis aéreos como medio futuro de transporte. En esta nota, Alemania Taxis Voladores Estación de Trenes de Gusebana.